...escenarios. Esta revelación la hizo en una conferencia con medios internacionales. Dijo, mire cómo lo dijo, pues. Y yo cuando tomo una decisión en definitiva, pero un artista debe retirarse con mucha dignidad en el mero momento. Y yo creo que en este año, no creo, en este año voy a despedirme de todos ustedes, pero quiero que sepan que me voy... ...con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No me controlo ni reina, ni nadie siempre comprenda, pero sigo siendo el rey. Seguirá siendo el rey. Vicente, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Buenas noches, muy bien. Al contrario, muchas gracias. Gracias por permitirme ser contradictorio. Y, pues, me siento muy contento de haber, durante 45 años, de no haberle fallado al público. Y esta decisión la tomé en el momento que me lo preguntaron, lo tomé, porque yo pienso que al público le debo un respeto y un cariño y un cariño tan grande que antes de que mi voz empiece a mermar, hay que tener el valor suficiente para retirarse de una carrera que me ha dado, que es mi vida, que es parte del Vicente Fernández, y yo aprovecho tu programa para agradecer también al público. Me voy a ir por todos los centros de Sudamérica, España, y la gira que hago por Estados Unidos cada año. Y para el año que viene, si yo no da licencia, pues nos dedicamos ya a disfrutar de mis hijos, ahora que ya están grandes, a disfrutar de mis nietos también ya, ya algunos ya han crecido, pero como nunca tuve tiempo para disfrutarlos a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mis nietos, entonces yo quiero darme un tiempo para estar con ellos, pero no quiero que vayan a pensar que es por enfermedad o que me siento mal, yo me siento igual de fuerte que toda la vida, pero yo creo que es de humano reconocer que el tiempo no pasa en balde, y no porque tenga la voz como la tengo, voy a salir un día en silla de ruedas, yo prefiero en esos momentos que la gente me recuerde así, y no que digan, hay pobres sitios, no debería de cantar. Vicente, pues no que mientras la gente no dejara de aplaudir, tú no ibas a dejar de cantar, la gente sigue aplaudiendo. Sí, es cierto Joaquín, pero lo que pasa es que yo ya impuse al público a determinado tiempo de cantar, y no sé, el día que cante dos horas voy a defraudar al público, el día que empiece a cansarme, y yo todavía me siento muy entero, y quiero demostrar al público lo mucho que los quiero, precisamente porque si a alguien le duele retirarse, es a mí, yo pago por cantar, pero el problema es que hasta cuándo voy a tener facultades para cantar tres horas diarias, diarias en los conciertos, entonces yo pienso que hay que tener el valor para decirme retiro de lo que más quiero en esta vida después de mi mujer y mis hijos, pero yo pienso que fue una decisión, no lo tenía pensado Joaquín, alguien me lo preguntó si había pensado en el retiro, y le tomé la palabra y dije, sí, y ahí lo anuncié en ese momento, así soy, así me retiré del cine y jamás volví ni a los estudios, no he vuelto nunca a pisar los estudios, creo que ya ni existen, pero... ¿Nunca lo consultaste con nadie? ¿Ni siquiera te lo habías planteado a ti en algún momento de soledad? No, 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 además no es por tristeza ni por decepción, al contrario, pero yo pienso que es como cuando uno admira a un boxeador que es campeón y que no ha perdido ni una pelea y que se aferra contra el tiempo, y luego uno como público, pues el día que pierden la corona, pues este, dice, pero ¿por qué no se retiró cuando estaba ya con tantas peleas ganadas? Se hubiera retirado siendo un campeón mundial invicto, y así pienso yo, yo pienso que es por amor al público, por respeto al público, por respeto a mí mismo, de que no a los, dentro de 8 años, a los 80 años, voy a cumplir 72, no a los 70, digo, no a los 75, no a los 80, pues ya, yo pienso que hay que tener dignidad, y por más que quieras esta carrera, y por más que quieres al público, por lo mismo que se quiera al público, hay que decir, hay que decir, este, adiós. ¿Y de plano es irreversible este anuncio del latino? ¿No hay modo de que no? No, Joaquín, yo les dije también que yo iba a seguir grabando, porque es mi vida, y iba a seguir haciendo algunos programas de televisión cuando saque un disco, pero no, no, en conciertos ya, este año va a ser el último año que yo me paro en un escenario, con toda la tristeza del mundo, pero, pero, pero prefiero así, Joaquín. ¿Y una gira de despedida en México, así como lo has anunciado para Centroamérica, para Sudamérica, para Estados Unidos y para España? También aquí, aquí voy a seguir trabajando todo el año, como todos los años. ¿Y cuándo piensas que sea tu última aparición en el escenario? Pues mira, yo, yo creo que la última va a ser siempre, el último, el último año de mis giras, la salgo en San José y Las Vegas, o Las Vegas y San José, según el día que caiga, el día del Guajolote allá, este, el tranquilo. Y ese día, definitivamente diría adiós a todo mi público, sin dejar de tocar todo mi país y a las partes que voy todos los años, y sobre todo México, que tengo, creo que tres años que no voy a la capital, entonces, yo pienso, yo pienso, yo pienso, voy a pensar si lo hago en donde tantos recuerdos me trae en mi Plaza México, y a ver si lo hago, este, mi despedida definitiva en la Plaza México. Bueno, Vicente, querido, pues, este, te vamos a extrañar el día que te despidas del escenario, pero mientras estés en activo, pues vamos a seguir aplaudiéndote para que tú sigas cantando, como dices. Muchas gracias, un abrazo, ya sabes que te quiero mucho, a ti, a toda Televisa, y, este, un abrazo a todo el público, mi cariño, mi agradecimiento, por toda la vida. Gracias, Vicente. Gracias a ti. Muchas gracias, Vicente Fernández, confirmándole a usted esta noche, en este estudio, en esta entrevista, que se retira, en un momento, que se retira de los 60 años, en un momento, en ese noticiero.